Bueno, pues mis influencias, yo creo que tengo la dicha de presumir que han sido bastas. Desde el blues, trato de retomar el blues desde su esencia más pura, pasando por distintas fusiones, el jazz, la trova, la música autóctona de nuestro país, la música ranchera, la música cubana, el funk, son géneros que a mí me gustan mucho y pues hay un sinfín de artistas que a mí me han ayudado mucho a ir haciendo mi propia voz, a retomar un poco de todos ellos. Y adecuarla a estos géneros. Y adecuarla a esos géneros, más bien adecuarlos a mi voz, a mi esencia, a lo que estoy buscando, a mi concepto musical y artístico, letrístico, que pues ha sido un reto, ha sido un reto este proceso de ir encontrando la propia voz de uno, pero pues muy bien, me han ayudado de alguna manera, muchos, muchos de ellos también tengo la dicha de conocerlos, me han apoyado demasiado y pues eso me tiene muy contento. Una de las preguntas que se nos quedó en el aire antes de la canción, ¿qué pasaba? Nos comentabas que iniciaste muy joven a los ocho años y ya le pones tu voz a las canciones a los catorce años. Entonces, ¿hubo alguna dificultad con el cambio de voz en la adolescencia? Sí, mira, hubo muchas dificultades, no solo en cambios de voz físicos, fisiológicos, sino también muy chico estar tocando con la familia, con un sinfín de problemas que de alguna manera me han ayudado a crecer, a crecer de una manera más rápida y claro, sin tropezarme, sin tratando de ser precavido, ir en un paso firme. Pero mira, los problemas simplemente son, traté de ver eso como recursos, recursos y la voz estaba mal, yo creo que lo tomé como un recurso y traté de basarme en la pasión, en la pasión hacia mi profesión, que mi misma profesión me da y pues yo creo que no tuve problemas fuertes porque estaba convencido de lo que quería hacer y de lo que tenía que hacer.